Ahora sí, y ahora sí, ahora sí, ahora sí, aquí estaba. Ok, muchachos, justo en el video anterior que has visto, ¿no? Te está explicando que el tritongo ya viene a ser la unión de tres vocales en una misma sílaba, ¿ok? Pero hay una regla. La regla tiene que ser que dos de ellas tienen que ser débiles y una fuerte, ¿ok? O viceversa también, según el esquema. Vocales débiles, sí, dos vocales débiles y una fuerte. La vocal fuerte ocupa la posición siempre central y está franqueada por dos vocales débiles. Por ejemplo, tenemos reáis, amortiguáis, aliviáis, acariciéis, paraguay, uruguay, despreciéis, criáis, guaiqueiri, semiautomático y vieira, ¿ok? Esos vendrían a ser los ejemplos. Entonces, ¿cómo reconocemos un tritongo? Bueno, aquí podemos ver las vocales abiertas, la A, la E y la O, ¿ok? Esos vendrían a ser los vocales fuertes, ¿ya? Y tenemos las vocales cerradas que vienen a ser la I y la U, ¿ok? Entonces, el tritongo se va a formar a partir de una vocal cerrada o débil, ¿ok? Más una vocal cerrada o débil, ¿ok? Por ejemplo, tenemos miau, guay y paraguay. Ahí se ha comido mi letra. O paraguay, ¿ok? La acentuación en dictongos, hiatos y tritongos. Pero en esta ocasión solamente estamos viendo el tritongo, ¿ok? Tenemos vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Sigue las reglas generales, ¿ya? Y la tilde va sobre la abierta. O sea, sobre esta vocal va a ir la tilde. Por ejemplo, tenemos limpiáis, guau, amortiguáis. Y si el tritongo acaba en I, no se puede, no se pone tilde. Obvio, porque esta I viene a convertirse en I latina. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas sobre el dictongo? No, no, profe. A ver. Muy bien. No hay dudas. No hay, ahí Camila está levantando la mano o se está estirando. ¿Cuál de las dos cosas está pasando? No sé. O me quiere preguntar y quiere hacer la disimulada que, para que nadie se dé cuenta que ha preguntado. Pero sabe si está estirando. Ah, ya. Todavía está cansada. Está digiriendo el desayuno todavía. Ok. Aiko, ¿preguntas? Milagro que te veo por aquí. Mi querida Aiko. No, profe. No. Ah, entonces dime un dictongo, Aiko. Ajá, no tienes dudas. Dime un dictongo. A ver, piensen en un dictongo de los cuales no están en los ejemplos que he mostrado. Aiko, ¿cuál es aceituna? Y dudas. As, no es aceituna. As, aceituna. Y dudas. Dudas. Pero acuérdate que tiene que tener tres vocales, dos cerradas, una abierta. Profesor, miedo. Aceituna, profe, aceituna. Aceituna, ya, aceituna. Todo porque está ahí. Pero aceituna no es porque no tiene tres vocales juntas. Tiene, profe, una abierta. Tiene una abierta. Ah, entonces no han entendido. Ah, ahí, ahí viene el problema. A ver, regresemos. Vamos a regresar aquí. Bien. Te dice, te dice que el dictongo tiene que tener. Ejecutáis. Ejecutáis. Tiene que tener, ajá, tiene que tener dos vocales cerradas y una abierta, pero las, las vocales tienen que estar juntas, no separadas. O sea que si tú encuentras en la palabra plato, plato, vocales abiertas y cerradas, por decir, ya, pero separadas, no hay tritongo. Tiene que estar, especialmente, tiene que estar juntas para que se forme un tritongo. Si no están juntas, no hay nada. Podría haber un yato, podría haber un tritongo, pero no un tritongo. Por eso que se llama tritongo, porque tiene tres vocales juntas. ¿Ok? Bien. Vamos aquí. Escribe en el recuadro las palabras que presentan concurrencia vocálica. ¿Qué era una concurrencia vocálica? Y eso lo hemos hecho hace dos meses atrás, tres meses atrás, si es que no me equivoco. ¿Quién me dice que es una concurrencia vocálica? Y en el cuadrito de allá te lo dice. La concurrencia vocálica es aquella, mira, te lo estoy refrescando, que tienen o que muestran dos vocales juntas. ¿Ok? Si tiene dos vocales juntas, hay concurrencia vocálica. Ok, ahí tenemos aceituna. Ok. ¿No sabes el tema de la concurrencia vocálica que la hicimos en un mes? Ah, un mes, ya ves, ahí se acuerda. Piojo. Microscopio. Y en enano no hay ninguna palabra que vaya junta, o sea que no hay concurrencia vocálica. Están separados. Están separados, o sea que no hay nada. Ok, escribe la palabra que no presenta concurrencia vocálica. A ver, en la dos, ¿quién me dice donde no hay concurrencia vocálica? A ver, Milet, en la dos, ¿dónde no presenta concurrencia vocálica? ¿Dónde? ¿Dónde? Cerrado ya, el otro. Ok, tenemos encerrado. A ver, vamos a llevar mi... Ok, tenemos cerrado. Ok, por ahí creo que me dijeron el otro. Billete. 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 Listo. Cerrado y billete. Marca la alternativa que presenta Tric Tongo. ¿Cuál presenta Tric Tongo? ¿Cuál presenta Tric Tongo? Bo... 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 Ok, Bo... 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 Tiene Tric Tongo. Ok, Bo... Ah, a ver. Marca la alternativa que presenta Tric Tongo. A ver, vamos a ver. Si te acuerdas sobre el Tric Tongo. ¿Miedo? Ya. ¿Miedo? Miedo. El Tric Tongo tiene una vocal cerrada, muy cara abierta. Ok, miedo. ¿Y dónde se fue mi miedo? A mi miedo se diga. Mira, ahí. En el Tric Tongo, la vocal del centro es abierta o cerrada, o fuerte o débil. Abierta, profe, abierta. O fuerte, ok. Abierto. Abierta. Abierta. Ok. En la plataforma está la tarea del día de hoy. Es bien cortita. Abierta. Ok. Ese tema, como yo te he dicho, no estaba en tu libro. Ok. No está en tu libro. Pero las diapositivas también están en la plataforma. Si desea, la puedes bajar y repasar. La tarea sí está en la plataforma ya. Creo que son tres preguntas nada más. Profesor, no hay. Profesor, no hay. No hay. No hay. Luis, no hace la tarea del... A ver, a ver. Nada. Espera, espera, espera. Seguro que no le he subido. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahí decía 22. No. Espera, espera, espera. Espera. Vamos a ver si Cami tiene toda la rascón. Toda la rascón. A ver, cuarto de primaria. Cami tiene toda la rascón. Se lo estoy agregando para que no me digan que no lo agregue. Ven, ven, por favor. ¿Qué? ¿Por qué de la tarea de ahorita? Sí, la tarea de ahorita. A ver. Yo juraba que lo había subido ayer. Creo que me ganó el sueño. Trae el lápiz, trae la hoja con el lapicero. Ok, entonces ahí está. Ahí va la tarea. Ojalá que no me equivoque de archivo, no más. A ver, tarea. Este creo que así. Esta es porque... Ya está. Ya está. Prende la luz. Ahora sí, Camila, satisfecha. Ahí está la tarea. Ya está. A pedido de Camila, hemos subido la tarea de una vez. Profesor, pero solo está en la diapositiva. Profesor, ya lo subí. Refresca la página. Profesor, profesor. Hubiera dicho que no hay. No. Ya refrescaste la tarea. Ya refrescaste la esto ya. Muy bien. Ahí está. No, por favor. Ok. Bien, muchachos. La otra clase es a las... 10, creo. Si es que no me equivoco, ¿no? ¿A las 10? Sí, a las 10, geografía. Ok. Bien, muchachos. 10 de la mañana, geografía. Vamos a hablar sobre Oceanía. Así que nos vemos a las 10 de la mañana, mientras que yo voy haciendo mis demás cosas. Bye, muchachos. Entonces, cuídense. Un ratito. Y ya está. Una prueba, una prueba. Chao, profe. Bye. Sí. Chao, profe. Chao. Está sumoso, besa.